Buenos días, feliz año a todos. Bueno, emocionada por reabrir los foros. Es muy lindo encontrar a mis compañeras y a las nuevas que se están incorporando. Gracias Jenny, gracias Felicia, aunque fue al baño corriendo, por nombrar algo muy importante que nos une, que es nuestra patria. Para nosotros es... y gracias al apoyo, mucha gente nos ha dado el apoyo a través de las redes y bueno, nuestro país lo necesita y bueno, va a resurgir, estoy segura que va a resurgir. La palabra resurgir, por supuesto, es surgir de nuevo. Y yo creo que el individuo es un ente dinámico en constante cambio. Basta y sobra que llegue una palabra para que tú, de alguna u otra manera, te haga modificar quizás un pensamiento. Y ese resurgir lo podemos ver desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes. Por ejemplo, una pérdida, un cambio de país. ¿Cuántos valores nuevos no incorporamos cuando cambiamos de país? ¿No? Cuando tú estabas, por lo menos cuando yo estaba en Venezuela y llegué acá, yo decía, yo no entiendo a la gente la distancia física, me costaba muchísimo. Y era un nuevo valor que ahora, inclusive cuando las otras personas me acercan mucho, yo a veces digo, wow, qué invasivo que... Y es porque vas incorporando y modificando tu persona debido a las nuevas formas y los nuevos códigos. También podemos a veces resurgir a partir de situaciones muy dolorosas. Y de aquí viene un término muy importante, muy usado hoy en día, que es la resiliencia. Que es la capacidad que tú tienes de modificar y superar una situación dolorosa, incorporarla y adaptarte y continuar a partir de allí. Y es necesario uno entender de que a veces este proceso nos puede tomar muy corto tiempo o muchísimo tiempo. Y no por eso no somos débiles. Simplemente cada cual tiene su forma de procesar los resurgimientos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que una de las cosas que me llevó a mí escribir Y sabrás que te quiero fue justamente una situación en la cual yo pierdo mi trabajo. ¿No? Pierdo mi trabajo y tenía mi consulta privada, pero estaba trabajando para un centro de salud mental. Y de repente me consigo con que tengo un montón de horas y un montón de historias. Y yo decidí compaginar muchas de ellas y hacer Y sabrás que te quiero. Que justamente es el resurgimiento de una bolerista, ¿ok? Acerca de cómo incorpora ella todas las experiencias y cómo resurge a través del bolero, ¿ok? Y se hace una persona muy famosa. También me parece importante mencionar de que los resurgimientos también pueden venir de situaciones muy positivas. La llegada de un hijo, la llegada de un nieto, un matrimonio. ¿No? Entonces, el resurgimiento se da simplemente al momento en que tenemos la experiencia. Un amigo tiene una situación. Por ejemplo, ustedes que estaban acá y nombraron la situación de sus papás. Dije, oye, ya dos no tuvieron un papá. Yo siempre estuve protestando, ¿no? Porque mi papá se me murió cuando yo tenía 21 años. Y dije, guau, fue un regalo tenerlo 21 años. En vez de decir, no, se perdí a mi papá, ¿no? Y, oye, qué dolor que tengo y no lo he podido asimilar. Cuando yo veo que las otras ni siquiera lo tuvieron o lo tuvieron unos cuantos meses. Entonces, fíjense cómo cada vez que uno oye a alguien, hay algo que se te prende. Hay algo que tú puedes modificar y resurgir a partir de ello. Creo que es muy importante el resurgimiento, ¿no? Y sentirnos siempre en constante cambio. Porque la rigidez y atarse a los viejos valores, pues nos va a mantener poco flexibles. Poco, nos va a costar adaptarnos. Cuando, por ejemplo, un hijo está enfermo, ¿qué pasa con uno? Un padre se mueve, se le mueve el mundo, ¿no? Y entonces uno empieza a formularse, ¿qué hice yo? Y tal vez en vez de decir, ¿qué hice yo? Es que tengo que hacer ahora para cambiar lo que no funcionó, para hacer lo que funcione. Entonces yo creo que el resurgimiento es algo constante, algo permanente. Y como tú dijiste, yo creo que la idea un poco de estos foros es eso, ¿no? Sembrar una semilla que tal vez quede plantada y que va a resurgir más adelante y se va a transformar en un gran árbol. Que te va a dar nuevas ideas y nuevas formas de producir, de pensar, de disfrutar la vida. Bueno, eso es lo que tengo por hoy. Y tengo, y sabrás que te quiero, que es la vida de una bolerista, ¿ok? Que ella se comunicaba a través del bolero y expresaba sus dolores, sus amores. Y lo más importante es el mensaje que hay en ella, que es cómo ella pudo darle una nueva lectura a su vida a través de las experiencias que tuvo y resurgió. Bueno, que tenga un buen año. Gracias.